Llega información al sur de nuestro continente, miles de argentinos marcharon este jueves en contra del decreto presidencial firmado por Mauricio Macri, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. La fuerte lluvia no impidió la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Buenos Aires hasta la sede del Ministerio de la Defensa. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo afirmaron que se retrocede al esquema impuesto en la época de la dictadura argentina y que fue modificada en democracia. No hay represión que modifique cuando un gobierno perdió el timón y está gobernando en contra del pueblo. Y no queremos los argentinos ni un milico más suelto en nuestro país. Estamos en democracia, no tenemos conflicto ni de afuera ni interno. Todos los organismos estamos de acuerdo, todo el país está de acuerdo en repudiar este decreto que sacó el señor Macri. Organizaciones sociales y de derechos humanos alertaron sobre el riesgo de represión militar al habilitarse por decreto la participación de las Fuerzas Armadas en el orden público. Y va a haber represión, o sea, porque él tiene un proyecto económico y lo único que tiene es con represión. O sea, por eso están buscando meter a las Fuerzas Armadas a reprimir. Es una nueva manifestación del desequilibrio de las normas que este gobierno establece en todos los sentidos y cómo quiere bastardear todo lo que se ha establecido de común acuerdo en los últimos treinta y pico de años de democracia en la Argentina. El decreto modifica la reglamentación formulada por el gobierno de Néstor Kirchner, que garantizaba el uso de las Fuerzas Armadas únicamente para ataques externos perpetrados por otros estados. La nueva doctrina de Macri permite que las tropas militares sean empleadas ante cualquier otra forma de agresión externa, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Un apunte interesante. Destaca que las voces que se pronuncian en contra de esta nueva doctrina militar son personas adultas, mayores. No hay jóvenes expresándose, haciendo observaciones sobre esta modificación, por lo cual es importante siempre tener en cuenta la historia. No hay jóvenes expresándose, no hay jóvenes expresándose,